Salve chicos, el último video de matemáticas y en este caso vamos a iniciar un nuevo tema que es ecuaciones vamos a pasar de esta aritmética a algo que se llama álgebra para esto vamos a tener que cambiar ya un poquito más nuestro lenguaje y yo sé que es difícil para algunos pues es también de comprenderse es difícil para todos llegar a tener el mismo ritmo de trabajo el mismo tipo de comprensión pero yo creo que las clases que les he tratado de dar, de grabarme han sido para que ustedes puedan llegar a comprender todo de la mejor manera entonces requiero que ustedes tengan mucha dedicación también para hacer las actividades si tienen alguna duda pregúntenle, pregunten, pregunten porque hay muchos que nada más se pueden hacer la actividad y no preguntan pocos, pocos me han preguntado en este caso si es que llegan a tener alguna duda llegan a hacer la actividad y ya para poder llegar a hacer la actividad y preguntar tienen un horario, ya saben si ustedes empiezan a hacer la actividad de las 11 a las 3 en ese horario yo puedo llegar a responder sus dudas para eso está ese horario pero también háganlo yo les voy a responder sus dudas para que ustedes también aprendan pero si no tienen ninguna duda y nada más lo hacen así al ahí se va diría mi mamá pues también por eso tienen ciertas calificaciones vamos a hacer lo siguiente es algo muy sencillo vamos a observar el video que se llama ecuaciones a nuestro alrededor vamos a tomar un apunte en nuestra libreta tome un apunte eso es muy importante sale toma un apunte en su libreta y vamos a realizar las actividades de la páginas 58 y 59 después se escribe la definición de ecuación esa yo la voy a dar así que pónganle atención primero vamos a ver cuál es el video que tenemos que ver ecuaciones a nuestro alrededor datos conocidos y desconocidos mediante números, letras y operaciones aritméticas de hecho ahí viene también la definición de ecuación ¿sale? así que le tienen que poner atención vamos a ver en nuestro libro qué páginas son ahí está es la página 58 y vamos a ver en este caso para empezar en primer lugar en primaria nosotros ya vimos que para poder llegar a calcular el área de algún cuadrilátero si es un cuadrado se multiplica lado por lado para calcular el área en el caso de un rectángulo se tiene que utilizar la fórmula base por la altura o largo por ancho ¿va? entonces de acuerdo a esto vamos a resolver el primer ejercicio dice resuelve en pareja en este caso de manera individual las siguientes preguntas tienes que completar lo que se tiene que multiplicar para encontrar el área ¿qué se tiene que multiplicar aquí en este rectángulo morado para poder saber el área? me tienes que indicar solamente la multiplicación no tienes que hacer la operación ¿sale? ojo acá también ¿qué se tendría que multiplicar? si en este caso no hay unidades ¿qué se tendría que multiplicar? y lo mismo acá ahora tenemos ya en lo que es matemáticas algo que se llaman literales que son variables que tienen algún valor pero no se sabe se desconoce como n o m ¿sale? número 2 el siguiente rectángulo presenta un área de 14 centímetros cuadrados complete las expresiones acuérdense que se multiplica largo por ancho ¿sale? si ya sabemos que el largo es 7 centímetros la pregunta es ¿cuánto tiene que valer el ancho de este rectángulo para que el área nos dé 14 centímetros? ¿va? es el primer la primera parte buscar cuál es la incógnita la incógnita que estamos buscando es la A ¿cuánto vale A? y hay que irlo respondiendo acá con los datos que ya tenemos ¿va? siguiente el siguiente rectángulo presenta un área de 24 centímetros cuadrados todo esto de color rosa presenta 24 centímetros cuadrados ahora vamos a comentar las expresiones con los datos que ya tenemos largo por ancho sería igual a qué? al área ya tenemos acá cuál es el área y ahora nuevamente la pregunta ¿cuánto vale E? si 6 centímetros es el largo del rectángulo y ya sabemos que 24 centímetros es el área de este rectángulo que tengo que multiplicar por 6 para que me dé 24 es decir ¿cuánto vale E? ¿va? lo mismo sucede con este último ejercicio ¿vale? es la misma situación con el ejercicio 4 está sencillo traten de ponerle un poquito de atención y bueno en este caso primero hay que saber que una ecuación es una igualación como acá tenemos la siguiente expresión dice otra manera de expresar 5 por n es igual que es igual a 15 es 5 n es igual a 15 esto no se hace para que el signo no se confunda con la letra x ¿vale? la expresión 5 n es igual a 15 es una ecuación el valor que se desconoce recibe el nombre de incógnita ¿cuál es la incógnita? la n ¿por qué no la conocemos? y puede simbolizarse con una letra que en el lenguaje hebraico se conoce como literal la n es incógnita pero también se le conoce como literal en este caso el uso de la letra de la literal n las letras o literales representan números números que todavía no conocemos su valor así que al resolver una ecuación resolver una ecuación significa encontrar el valor de esta incógnita por ejemplo 5 n es igual a 15 ¿cuánto va a valer entonces la letra n en nuestra incógnita va a valer 3 más adelante para que sea más sencillo lo vamos a tratar de hacer va en este caso pregúntense ¿cómo le hicieron para que con estos dos números el 5 y el 15 nos dieran 3? ¿qué operación creen que se haya ocupado aquí? acá el 5 y la n están haciendo una operación que es la multiplicación no sabemos cuánto vale n pero lo que sepamos que vale n lo vamos a tener que multiplicar chécate si estamos diciendo que n vale 3 5 por 3 son 15 aquí se hizo una multiplicación entonces ¿qué operación crees que se haya realizado para encontrar el valor de n? una ecuación es una igualación de valores aquí se está haciendo una igualación de valores ¿va? ahora por último vamos con la sesión número 2 que se llama perímetros y ecuaciones para ello en perímetros y ecuaciones vamos a observar qué es lo que nos pide primeramente ¿vale? va vamos a observar el video que se llama de lenguaje común a lenguaje algebraico y vamos a tomar nuestro apunte en nuestra libreta para poder realizar las actividades de la página 60 y 61 ¿vale? después de hacer esta parte de la página 60 y 61 vamos a tener que realizar este ejercicio de repaso con lo de las mezclas ¿sale? utilicen la regla de 3 yo les he dicho cómo se hizo lo vimos en la del queso también vimos dos ejemplos para poder realizarlo en el video de la semana anterior así que tomen su apunte es muy importante si es que alguno de ustedes requiere nuevamente ese video vaya con Marcos a que se los pase ¿sale? yo les voy a dejar o les voy a decir a Marcos que les deje lo de la semana anterior para que no tengan ningún problema en encontrar ese video sobre las mezclas ¿va? entonces vamos a irnos a nuestra página 60 y misma situación ahora vamos con los perímetros ya vimos áreas ahora vamos a ver perímetros en este caso acuérdense que el perímetro es el contorno de nuestra figura geométrica por ejemplo acá tenemos un cuadrado un cuadrado tiene todos los lados iguales por lo tanto ¿qué es lo que haríamos para poder llegar a encontrar el perímetro de este cuadrado de color morado? si aquí mide 2 centímetros de base y 2 centímetros de alto ¿cuánto crees que mide de este lado y de este lado? y en este caso vas a tener que anotar la suma que se tiene que realizar ¿sale? tiene 4 lados para sacar el perímetro se tienen que sumar los 4 lados ¿cuál es la operación que se tiene que realizar? con números y en el caso del cuadrado de color azul con literales ¿qué operación crees que se tenga que realizar? bueno cada una de las sumas anteriores se puede expresar con una multiplicación también como tiene 4 lados y ya sabemos el valor de cada uno de estos lados por ejemplo acá este valor en cada lado mide 2 centímetros podemos llegar a representarlo con una multiplicación 4 ¿por qué se tiene que multiplicar para encontrar el valor del perímetro del cuadrado morado? 4 ¿por qué? y para el perímetro del cuadrado azul 4 ¿por qué se tendría que multiplicar? ¿va? y vamos a ir respondiendo estas preguntitas acá ya vamos a tratar de ir resolviendo cuánto vale A ya vamos a empezar a entrar un poquito más en eso en el caso de un triángulo es un triángulo equilátero acuérdense que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales entonces hay que tratar de hacer lo siguiente en este caso ¿cómo le haríamos para obtener el perímetro de este triángulo que su lado mide 2 centímetros y sabemos que es un triángulo equilátero ¿cuál sería la fórmula para obtener o la multiplicación para obtener el perímetro de este primer triángulo verde y el perímetro de este triángulo naranja? de ahí vamos a tratar de hacerlo también primero con una suma con una multiplicación y tratar de descubrir si es que el perímetro vale 24 de este triángulo que es este de color naranja y sabemos que tiene 3 lados y todo su contorno mide 24 centímetros ¿cuánto vale R? es decir ¿cuánto vale cada lado? se tiene que hacer una operación sencillísima ¿vale? vale hay que resolver este ejercicio también que es parecido al que tenemos de nuestro de nuestro triángulo hay que encontrar cuánto vale la medida de este lado acuérdense que para el perímetro del rectángulo tenemos dos bases la base inferior la base superior y los costados cada costado vale m ¿cuánto valdría m en este caso? ¿va? bueno para esto pues hay que ver los videos estos videos nos van a ayudar de mucho este video que se llama de lenguaje común lenguaje quebréico les va a ayudar a resolver también de mayor de mayor vamos a poder decir si más fácil estas actividades así que espero que lo vean con mucha atención y bueno ya solamente ustedes tendrían que resolver también el problema que acá tenemos para poder hacer cuatro litros de pintura de color púrpura se utiliza un litro de pintura azul y tres litros de pintura roja ¿cuántos litros de pintura azul y roja se necesitan para crear diez litros de pintura púrpura? siguiente pregunta ¿cuántos litros de pintura azul se necesitan para crear pintura púrpura? en este caso si se ocupan cinco litros de pintura roja ¿vale? ¿cuántos litros de pintura roja se necesitan para crear pintura púrpura si se ocupan cuatro litros de pintura azul? ¿vale? y bueno esto sería todo para matemáticas si tienen alguna duda mándenme un mensajito por favor